Más espacio para la orientación y la ayuda académica tendrán los alumnos de la Universidad de Magallanes cuando culminen en 2014 las obras del nuevo edificio de la Unidad Pedagógica de Apoyo al Alumno UPA. En junio finalizaría la primera de varias etapas del inmueble que contempla dependencias como aulas nuevas, salas espejo, espacios para reuniones, logias de estudio y acceso a tecnología. Pretendemos más adelante un auditorium de tal manera de que los alumnos puedan tener sus propios eventos especiales que son extracurriculares y que también les sirven para desarrollarse integralmente. Un aumento en las tasas de retención de alumnos en esta casa de estudios y de aprobación en sus respectivas asignaturas dan cuenta de la positiva labor de la UPA en sus dos años de funcionamiento, beneficiando unos 1.500 estudiantes con diversos programas. Uno es el programa de mentorías y tutorías, otra es la evaluación del perfil de ingreso que tiene la misión, bueno, que la verdad nos arroja datos importantes para poder implementar esas ayudas con la intención de apoyar las asignaturas que son clave de cada una de sus carreras. Apoyo en tecnología y en el área del desarrollo personal son parte vital de estos programas que a mediados de año seguirán ejecutándose en su nuevo recinto, cuya obra contempla en total unos 400 metros cuadrados de construcción, con financiamiento del Ministerio de Educación más la contraparte del UMAG.